Me encuentro enredado en la desesperación Y cuando más intento escapar quedo peor Cansado de luchar estoy con mi rebelión Quiero encontrar la solución Ángel en mi socorro, contigo quiero yo volar Desatar las barreras que hay en mí Ángel en mi socorro, contigo quiero yo volar Desatar las barreras que hay en mí Un paso para adelante se vuelven dos para atrás Y cuando menos pienso vuelvo yo a fracasar Cansado de luchar estoy con mi necedad Quiero encontrar la solución Ángel en mi socorro, contigo quiero yo volar Desatar las barreras que hay en mí Ángel en mi socorro, contigo quiero yo volar Desatar las barreras que hay en mí Ya no tengo miedo Llévame por la corriente de tu dulce amor No habrán más excusas Correré hacia ti Si nunca más prepararás Ángel en mi socorro, contigo quiero yo volar Desatar las barreras que hay en mi socorro, contigo quiero yo volar Desatar las barreras que hay en mí Y me, oh, and me, oh, and me, oh Oh, and me, oh